Ante el encarecimiento de los insumos básicos para la construcción y los combustibles, los empresarios del sector de la construcción podrían incrementar sus precios hasta en un 12% en las próximas semanas, informó Luis Castillo Campos, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Señaló que desde el inicio de este año se han encarecido productos básicos como el acero y el cemento, aunado al precio de la gasolina, por lo que dijo ya es necesario hacer un reajuste al precio de sus servicios. Con las alzas que está habiendo del cemento que ya se están dando y del acero, sobre todo, se espera ahorita un impacto aproximadamente del 12%, 10-12%, por ahí está el impacto de las alzas en los precios. Dijo que la difícil situación económica que se vive actualmente ha afectado principalmente a las empresas que realizan obra pública, pues aunque requieren hacer un reajuste en sus precios, no pueden hacerlo debido a que sus contratos fueron pactados con anterioridad. En este momento las obras que están terminándose, principalmente las obras que se están terminando ya y que se contrataron el año pasado. ¿Por qué? Porque tienen los mismos precios del año pasado como los contratados precisamente para las escuelas, para los caminos que no, pues cuyos contratos pasaron el año. Esperamos que para los nuevos contratos ya se haga una revisión de precios y podamos estar en condiciones de trabajar en forma más favorable. Agregó que los socios de la Cámara tendrán que hacer un análisis detallado de la situación para posteriormente determinar el alza en sus costos. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.